Carlos Rivera impactó a sus seguidores en redes sociales tras publicar una candente foto en la que luce su impresionante físico en calzones. Tras aparecer en La Voz, México, Carlos Rivera se convirtió en una de las estrellas más populares del momento, pues en el reality musical de Televisa se distinguió por su sencillez, carisma y buen humor. Aunque actualmente la exestrella de la Academia mantiene un noviazgo con la actriz y cantante Cintia Rodríguez debido a la discreción con la que mantiene su romance ha enfrentado rumores sobre su presunta homosexualidad pues se le ha relacionado sentimentalmente con figuras como Maluma. Pese a la polémica, Carlos Rivera continúa compartiendo con sus 2,3 millones de seguidores los momentos más memorables de su día a día, a sus vacaciones, las presentaciones que realiza y sus participaciones en programas de radio y televisión. Recientemente, el intérprete de Recuerdame publicó una instantánea con la que dejó sin aliento a sus admiradores pues lució su espectacular abdomen y sus trabajadas piernas posando solo en calzones. En la descripción de la atrevida imagen, Carlos Rivera escribió un mensaje cargado del humor que lo caracteriza, ya que recordó el popular tema de Rigueira vamos a la playa, vamos a la playa o o o o o. Los internautas reaccionaron de inmediato al sensual post, que en solo dos horas obtuvo más de 232.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar los indiscutibles atributos del cantante. Por su parte, algunos usuarios destacaron que aunque la vista es espectacular, la impresionante figura de Carlos Rivera embelleció el panorama, pues es evidente que la cena navideña y los festejos de Año Nuevo no hicieron estrago sensuel. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba barra baja carlos Rivera, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!